¿Alguna vez te preguntaste por qué los animales son así como son? Somos. De determinada forma, vivimos en cierto lugar, tenemos cierto color, tenemos cierto hábito. Muchas de estas cosas están determinadas por el ambiente, por nuestra alimentación, por comportamientos, por evolución, por un montón de cosas extremadamente complejas. Y hoy vamos a hablar con un biólogo de facultad de ciencias, investigador y docente que se dedica a estudiar este tipo de cosas. Y en particular se dedica a estudiarlas en un grupo que son los anfibios. Dentro de eso va a mencionar por ejemplo ciertas especies de sapos, así que si te gusta este grupo biológico estás de suerte, pero si te gustan las cosas de zoología en general también espero que disfrutes de este video. Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel, soy una neurocientífica uruguaya que está en Alemania haciendo un doctorado y a la par tengo este canal de YouTube donde entrevisto a investigadores por el mundo. Si te gusta lo que hago y querés apoyar el proyecto, en la descripción voy a dejar un link a mi cuenta en Patreon donde se pueden hacer pequeñas donaciones por mes y eso ayuda a crecer el canal porque me permite generar más videos, sacarlos más rápido, mejor calidad y todo eso. Y sin más preámbulo vamos con el invitado de hoy, bienvenido Raúl Maneiro. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un gusto, un gusto estar por acá. Bueno y para empezar contanos un poco sobre tu historia. Bueno, yo nací en Montevideo y me recibí de biólogo de licenciado en Ciencias Biológicas en el año 1993 en la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias. Después tuve la suerte de poder entrar con algunos compañeros de esa generación o de esas generaciones a trabajar en un proyecto muy grande sobre biodiversidad que hubo acá en Uruguay. Bueno, todavía continúa, pero en aquel momento era un proyecto muy grande, proyecto ProVides. Y bueno, éramos jóvenes biólogos, zoólogos, botánicos, que hicimos nuestras primeras experiencias justamente trabajando en los unidades del este, ni más ni menos que en ese ambiente maravilloso que tenemos acá en Uruguay. Después de algunos años volví para Montevideo, terminé mi trabajo ahí en el proyecto. Hice mi maestría en el PDSIVA con la dirección del profesor Raúl López Ferreira y después en el año 2004 resolví irme al exterior a hacer un doctorado y ahí fui a la Pontificia Universidad de Católica, la PUCI, en Porto Alegre. Y bueno, en todos los casos, tanto la maestría como el doctorado, mi foco siempre estuvo centrado en los anfibios y particularmente con anfibios de acá de Uruguay. Así que desde hace unos cuantos años me dedico a trabajar con estos animales. La disciplina, un poco en la que trabajamos genéricamente, se denomina Arpetología porque por un tema histórico el estudio de los anfibios y reptiles se hace juntos y bueno, desde acá a la facultad ingresé como ayudante, después concursé para asistente, después profesor adjunto y ahora soy profesor agregado en lo que actualmente es el Laboratorio de Sistemática de Historia Natural de Vertebrado. Nosotros dentro de este laboratorio tenemos varias líneas de investigación pero todas tienen un gran denominador común que justamente son los anfibios y reptiles. En la actualidad, algunos de los compañeros que trabajan acá tienen un foco más centrado en aspectos de clasificación, de evolución y otros por ahí tienen un foco más puesto en lo que es la historia natural, la historia de vida, la ecología, el comportamiento. Muy interesante. Y contanos, ¿qué cosas haces vos en particular? El tema que más me interesa es ecología, comportamiento, historia de vida de anfibios y bueno, uno de los grupos con los cuales más me siento identificado son los sapitos de Darwin. Son animales muy particulares, son anfibios que pertenecen al orden anuro, como todas las ranas y los sapos y dentro del orden de los anuros a una familia cosmopolita, es una familia que vive en todo el mundo que es la familia de los bufonios. En Uruguay viven dos tipos de sapos, dos tipos de bufonios, uno son los sapitos de jardín o el sapo común que de repente estamos acostumbrados a ver incluso en ambientes periurbanos y el otro grupo son estos sapitos de barriga roja, genéricamente llamados sapitos de Darwin de los cuales viven varias especies en Uruguay y en particular la especie Melanofriniscus montevidensis. Este animal tiene algunas particularidades bastante llamativas, bastante interesantes con algunos colegas hace muchos años, ya hace más de 20 años estudiamos un poquito las secreciones de la piel y encontramos que tienen alcaloides los alcaloides son sustancias que principalmente son utilizadas como mecanismo de defensa y están presentes muchísimos anfibios, no solamente en el sapito de Darwin por ahí son más conocidos animales tropicales como los dendrobátidos y donde las comunidades locales los utilizan justamente para envenenar las flechas con las cuales cazan las presas de las cuales se alimentan pero bueno, nosotros en Uruguay no tenemos noticias de que esto sea así aunque sí, que estos alcaleles están presentes en la piel de muchas especies sapitos del género Melanofriniscus, sabiendo que estos animales presentan esas sustancias a la piel y sabiendo que en general todos tienen la barriga de color rojo y presentan las manos y los pies, la parte de abajo de las manos y los pies también de color rojo pensamos que podría ser una coloración de la llamada coloración aposemática la coloración aposemática es una coloración que intenta transmitir peligrosidad, peligro o toxicidad a potenciales depredadores y de alguna manera esa toxicidad estaría reflejada en los alcaloides el tema que es el aposematismo, o sea la coloración aposemática en principio tendría cierta efectividad si el animal fuese diurno y esto es bastante contraintuitivo porque normalmente los anfibios suelen ser nocturnos y sobre todo en los ecosistemas templados son nocturnos o mayoritariamente nocturnos porque están sometidos a una restricción importante desde el punto de vista ecológico que es el mantenimiento de la humedad y la humedad es más alta de noche que de día por eso nosotros en general los anfibios los vamos a ver activos en los meses cálidos porque tienen una restricción también en cuanto a la ectotermia o sea la necesidad de mantener una temperatura corporal en base a la temperatura ambiente que los rodea pero además un tenor de humedad suficientemente alto que les permita ser extractivos porque una parte importante del intercambio de gases lo hacen por la piel y esa piel tiene que estar mojada entonces además de las glándulas que las humedecen aprovechan la humedad ambiente un animal que sea activo durante el día, en los meses cálidos tiene que confrontar el tema este de la pérdida de agua entonces por eso son raros los anfibios que sean diurnos por lo menos son nuestra fauna no obstante el hecho de ser diurno en cierta manera también condiciona la dieta del animal y los alcaloides de los cuales empezamos a hablar cuando tomamos el tema este son sustancias que tienen origen dietario, tienen origen en la dieta entonces ahí se conforma todo un marco teórico interesantísimo para explorar o sea, el mecanismo de defensa en cierta manera está condicionado por la dieta la dieta está condicionada por el patrón de actividad o sea el momento del día en el cual están activos y ese patrón de actividad a su vez condiciona el mecanismo de defensa porque si es un animal que se basa su defensa en la advertencia posemática esa señal responde a un canal visual y el canal visual es mucho más eficiente durante el día super fascinante y puedes contarnos algunos resultados o cosas que hayan hecho en investigaciones de ustedes o de tu grupo bueno, con algunos proyectos que hemos tenido particularmente con financiamiento de la ANI hemos estudiado estos aspectos y a su vez hemos sumado la biología reproductiva también como como una forma de tratar de entender mejor la historia de vida de estos sapitos y allí nos encontramos que bueno, si bien ellos son diurnos no necesariamente son estrictamente diurnos sino que también pueden tener algún tipo de de actividad crepuscular y nocturna que eventualmente el aposematismo es una forma de defensa una cosa que hemos hecho fue testar esa coloración utilizando modelos de plástico esos modelos de plástico eran sistemáticamente atacados en forma mucho más frecuente cuando no presentaban el patrón de color aposemático o sea que de alguna manera esa coloración los ayuda a defenderse los depredadores y un desafío importante para nosotros es entender también un poco acerca de cómo es el tipo de hábitat porque son especies que casi todas las del género Blanophnicus están bajo fuerte amenaza y en particular el sapito de Darwin está fuertemente amenazado por la drástica modificación de los ecosistemas costeros entonces un aspecto también que trabajamos con esta especie fue tratar de conocer los desplazamientos y la fidelidad que tiene el hábitat y nos encontramos con que es un animal que es realmente muy fiel al ambiente donde se desarrolla porque no se suele desplazar a lo largo de su vida más que unos pocos metros unas pocas decenas, centenas de metros bueno, estos trabajos por supuesto no son solamente mérito mío sino de todo un grupo de estudiantes muchos de ellos estudiantes de posgrado que hicieron sus tesis de pesinas de grado sus tesis de posgrado en nuestro laboratorio pero bueno, a poco fuimos reconstruyendo ese puzzle y hoy de alguna manera intentamos aportar este conocimiento también a los planes de manejo de aquellos ambientes costeros donde los cuales el animal que fue objeto de nuestro trabajo tanto tiempo todavía sobrevive con buenas poblaciones sobre todo en el este del país particularmente en el departamento de Arrocha en la actualidad además de trabajar todavía con el sapito de Darwin y otras especies de ese género también en el laboratorio nosotros estamos interesados en los procesos que intentan explicar los patrones de diversidad en anfibios y rectiles a diferentes escalas por ejemplo hay una línea que hemos venido desarrollando hace algunos años en colaboración con colegas del centro universitario de Rivera que es la línea de filogeografía la filogeografía es una disciplina relativamente nueva que incluso utiliza herramientas genéticas para intentar explicar esos patrones de distribución geográficas y a través de esos patrones de distribución geográfica reconstruir los procesos que llevaron a los patrones hemos trabajado principalmente en las quebradas del norte que son un ecosistema maravilloso porque bueno es una especie de gran experimento natural que nos ha permitido estudiar por ejemplo especies como la rana de las piedras limodusa macroglosa o el lieco de las piedras o monoturuguayensis dos especies bien diferentes para las cuales el ambiente imprime presiones bien distintas en el caso del lieco de las piedras es un animal muy fiel al ámbito hogar en el cual desarrolla su actividad una especie que se mueve poco que se desplaza poco y para lo cual un pequeño hilo de agua puede significar una barrera geográfica infranqueable por varias generaciones y por oposición a él la rana de las piedras que también es una especie de una extrema fidelidad al hábitat puede encontrar en esos cuerpitos de agua que corren entre las sierras la clave para poder desplazarse y poder colonizar nuevos medios no como adulto sino como larva o sea en la etapa larvaria utilizar justamente esos cuerpos de agua que encontramos en los ambientes rocosos para poder desplazarse muchísimo en la etapa de larva más recientemente estamos enfocándonos en un problema creciente que es el problema de la ecotoxicología para eso utilizamos el modelo renacuajo utilizamos renacuajo de diferentes especies para ver su susceptibilidad a diferentes compuestos que se relacionan con las actividades agrociropastoriles de Uruguay hemos empezado a trabajar con algunos herbicidas bastante conocidos como el glifosato, el picloram que son sustancias que tienen utilización tanto en los sistemas agropecuarios como en la forestación y viendo el efecto que pueden tener con las especies nativas de anfibios a los efectos de también desarrollar una herramienta que pueda ser útil para el biomonitoreo porque en definitiva el objetivo final de esto es poder evaluar o cuantificar un poco el impacto que tienen este tipo de sustancias sobre los ecosistemas naturales y la herramienta que hemos encontrado es justamente el trabajo con anfibios así que es una cosa que también venimos desarrollando y que pensamos que puede tener una buena chance de generar también puentes con el sistema productivo para transferir un poco al sistema productivo esas tecnologías de monitoreo del ambiente La verdad es súper interesante todo lo que estás contando y si hay estudiantes o gente mirando este video y quieren dedicarse a estas cosas ¿tenés algún consejo, algunas palabras que les quieras dar? A los estudiantes, a los muchachos cuando están terminando secundario se les presenta la pregunta de bueno, ¿qué estudiar? y el qué estudiar inevitablemente lleva a la visión de tratar de decir bueno, voy a estudiar algo que me deje una posibilidad de inserción laboral rápida, buena no hay, creo, ninguna profesión que tenga el mercado laboral comprado es cierto que algunas hoy tienen una mejor inserción que otras pero eso existió siempre y no hay cosa más más fea que tener que trabajar de una cosa que a uno no le gusta y tener que hacer eso toda la vida entonces yo soy de las personas que piensan que a veces hay que ser todavía un poco un poco un poco romántico ser un poco idealista y decir bueno, yo tengo una vocación por estudiar zoología por estudiar determinado animal determinada planta me gusta la botánica o me gusta la ecología y veo en la investigación científica la posibilidad de una salida laboral haciendo algo que me interesa algo que me gusta algo que me llena algo que me copa entonces pienso que está bueno tratar de apostar en algún boleto a eso esa por lo menos es mi visión dificultades siempre van a haber todos las tuvimos mientras nos formamos y después que terminamos nuestra formación que en el caso nuestro es algo continuo es algo que no termina nunca lo que tengo para decirle a aquellos que están ya decididos y que están estudiando o que están haciendo una licenciatura que piensan dedicarse a la investigación es que seguramente se van a encontrar con materias con asignaturas que les gustan más que les gustan menos que tienen más o menos dificultad mi visión es que nunca hay que dejar que una una asignatura o una materia nos condicione una vocación si es lo que queremos hacer la materia A, B o C en algún momento lo vamos a poder aprobar y vamos a seguir adelante y para aquellos que ya están encaminados a punto de recibir o ya se recibieron bueno que tenemos que buscar la posibilidad siempre es posible encontrar un espacio para trabajar en lo que nos gusta siempre es posible tratar de desarrollarnos es evidente que no es fácil cuando uno está tan especializado en algunas cosas pero bueno la necesidad de de generar conocimiento es algo que me parece nunca va va a detenerse es más yo creo que estamos cada vez más más este cerca o cada vez más las sociedades demandan conocimiento y es difícil digamos pensar en qué formarse porque es imposible saber qué tipo de información mañana la sociedad va a requerir de nosotros así que yo pienso que toda formación es buena toda formación es válida y lo importante como les decía es tratar de hacer el esfuerzo por poder cultivar la vocación tal cual uno nunca sabe qué es lo que le va a servir a mí me pasó por ejemplo que yo estudié biología pero a la vez me gustaban hacer algunas materias en licenciatura en física otras cosas que tenían que ver con otras cosas computación matemática física métodos computacionales y modelado matemático cosas que a priori alguien cualquiera de la carrera de biología te diría estás perdiendo el tiempo qué estás haciendo por qué estás estudiando esto en vez de pasar el doble de tiempo leyendo biología y después terminé especializándome en trabajo computacional en análisis y todo eso de datos biológicos y obviamente que toda esa formación que yo tuve me recontra sirvió a donde estoy hoy y en el momento cuando yo lo hacía en realidad yo generaba conocimiento y generaba como una habilidad así cualquiera porque me pareció interesante en el momento de la materia o por cosas así sin saber que iba a terminar acá y que iba a terminar aplicándolo de esta forma a este tipo de cosas o sea a veces hacemos las cosas y después unos años después nos dan sus frutos y por más que no haya dado ningún fruto en particular como en este caso bueno para mí el conocimiento siempre es rico y está buenísimo tenerlo así que muy buenos consejos Raúl y esas eran todas las preguntas que tenía para hacerte hoy muchísimas gracias por estar acá con nosotros te agradezco muchísimo a ti la posibilidad de difundir un poquito lo que hacemos en este espacio que está tan bueno es un espacio extremadamente dinámico que estoy seguro que mucha gurizada sobre todo lo va a aprovechar así que muchas gracias y siempre a la hora y gracias a ustedes por la atención y nos vemos en el siguiente video chau chau